de Guaymas y Empalme. Familiares de personas desaparecidas de Guaymas y Empalme esperan resultados que les permitan encontrar a sus seres queridos. Esto luego de saber que hay más de 25 cuerpos en las gavetas frías de una funeraria de Guaymas. María Teresa Valadez Quinijara, líder del grupo Guerreras Buscadoras de Sonora, dijo que saben que hay más de 25 restos mortales que podrían ser de sus familiares. Por esta razón, esperan que las autoridades les den información que les permita conocer las identidades. Valadez Quinijara aseveró que su grupo está integrado por 20 personas que están buscando a sus seres queridos. Ella, en lo particular, espera encontrar a su hermano Fernando Valadez Quinijara, desaparecido el 11 de agosto del 2015. Para Expreso 24 7 informó Michelle Miranda. El Valle del Yaqui no se escapa de ese conteo mortal, en el que se estiman más de 40 mil desaparecidos y 1.100 fosas clandestinas que han dejado las primeras dos décadas de este siglo en México. El imparable ejecutómetro y los plagios seriales son parte de una realidad que lastiman a la entidad. Las guerreras buscadoras, discípulas de las rastreadoras del fuerte, encontraron ocho cuerpos sin vida donde ya había indagado y explorado la Fiscalía General del Estado. Como siempre, las corazonadas y las denuncias ciudadanas, que no cesan, llevaron al grupo dirigido por María Teresa Valadez a alistar sus herramientas y echarse a cuestas el dolor que significa buscar a un ser querido que ya no se encuentra vivo. Para darse a la búsqueda se requiere valentía, porque no es poca cosa explorar un predio donde existen indicios que hay personas enterradas en la impune clandestinidad. Este fue el caso del Campo 30, perteneciente a la Comisaría de Providencia en Cajeme, Sonora, donde el 1 de marzo la Fiscalía sonorense encontró un cadáver y al cabo de unas horas se olvidaron del hallazgo, como ha ocurrido en los otros cientos de casos registrados en la entidad. Pese a la indiferencia gubernamental, las guerreras buscadoras organizaron una jornada de exploración al poniente cajemense con el objetivo de reforzar las indagatorias. La búsqueda inició a eso de las 10 de la mañana. El camino no fue fácil, fue urgente salir antes que amaneciera en palme, tomar carretera, viajar más de 106 kilómetros rumbo al sur profundo sonorense, ubicar el predio, montar la herramienta al transporte y organizar al equipo. Se requiere de la presencia de la policía, porque se debe entender que estas fosas clandestinas se encuentran en esos lados ciegos de las ciudades donde la soledad se vuelve cómplice. Allí, justo a un costado de un predio agrícola donde la flora silvestre sature el escenario, iniciaron su labor las guerreras buscadoras. Recogieron sus herramientas, se pusieron sus camisetas que les recuerdan a los presentes que están en este camino de rastreadoras, porque un ser querido ya no volvió a casa sin ninguna explicación. Preparan sus fuerzas, entonan una oración que parte el alma y recorren el polígono irregular señalado. El primer hallazgo se dio en un promontorio de tierra, algo que llamó la atención de las buscadoras porque, en un espacio con tanta vegetación, es extraño que haya un espacio libre en ese gran matorral. Luego clavaron la pala y el pico en otro punto similar y el número de encontrados ascendía ya a cinco. Contradictoriamente, la alegría del hallazgo tiene como premisa la tristeza y desolación de una familia. Así, el rastreo de las guerreras buscadoras inició con el canto del gallo y concluyó con el canto del grillo. A pesar de la tardanza de los periciales, del traslado que cansa kilómetro a kilómetro recorrido, de la esperanza hecha añicos porque ese tampoco fue el día en el que encontraron a sus seres queridos. Las guerreras buscadoras iniciaron actividades en enero del año pasado cuando se unieron a las rastreadoras del fuerte Sinaloa para explorar un cañón, el cañón de Nacapule, donde encontraron una narco hoguera. Desde entonces, 30 mujeres se empoderaron como buscadoras en Guaymas, en Palme y ahora extienden sus alcances al Valle del Yaqui y Hermosillo. En esta zona sureña de Sonora se tienen más de 350 reportes de personas desaparecidas que se traducen en más de 700 familias fragmentadas con la violencia. La líder de las guerreras buscadoras, María Teresa Valadez, intenta localizar a su hermano Fernando. Desapareció el 11 de agosto de 2015. A ella, fuentes cercanas le han confirmado que existe un video de seguridad donde unas personas lo subieron a un automóvil. Sin embargo, en este cuatrienio, las autoridades no le han dado una sola buena noticia. Por eso tuvo la iniciativa de conformar el grupo de búsqueda en Sonora para lograr justicia y acallar el desasosiego por la partida inesperada de un ser querido. La periodista Lizfabi Navarro escribió para el periódico diario del Yaqui que el otrora municipio tranquilo de Cajeme ya no es ajeno a las desapariciones, porque se han vuelto muy frecuentes ver que los usuarios de redes sociales claman por información de sus seres queridos. Es una pena, describe la comunicadora originaria de donde se encontró la más reciente fosa clandestina, que los familiares de los desaparecidos se conformen con que las autoridades les entreguen los cuerpos sin vida de sus seres queridos para así cuando menos tener una tumba donde llorarles. Estas son las postales del México salvaje donde el conteo mortal es imparable y al igual que la cifra de desaparecidos.